Habla con él que este fin de semana fue el mejor de su vida Que volvió a sonreír porque estaba sin mí Habla con él que ya no recuerda las cosas que hacía conmigo Que yo siempre fui insoportable y no sabe cómo estaba a mi lado Y anoche fuimos a un hotel Eso no cuenta, eso no cuenta Y que ya me pagó la cuenta Eso no cuenta, eso no cuenta Que me llora a escondidas Eso no cuenta, eso no cuenta Y que pide volver conmigo Eso no cuenta, eso no cuenta No, 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 no Habla con él que este fin de semana fue el mejor de su vida Que volvió a sonreír porque estaba sin mí Habla con él que ya no recuerda las cosas que hacía conmigo Que yo siempre fui insoportable y no sabe cómo estaba a mi lado Y anoche fuimos a un hotel Eso no cuenta, eso no cuenta Y que ya me pagó la cuenta Eso no cuenta, eso no cuenta Que me llora a escondidas Eso no cuenta, eso no cuenta Y que pide volver conmigo Y que pide volver conmigo Eso no cuenta, eso no cuenta La noche fuimos a un hotel Eso no cuenta, eso no cuenta Y que ya me pagó la cuenta Eso no cuenta, eso no cuenta Que me llora a escondidas Eso no cuenta, eso no cuenta Y que pide volver conmigo Eso no cuenta, eso no cuenta Tú no lo cuentas